Hola amigos, acá les traigo una vez más, Dice Gone, y en esta oportunidad voy a intentar completar otro desafío, que tratará de ir lo más rápido posible de un punto del mapa a otro, pero no será nada fácil, ya que el camino estará plagado de obstáculos, así que los invito a que me acompañen en esta pequeña aventura. Para quienes no conocen el juego, tendremos varios personajes para elegir, pero ninguno de ellos nos dará una ventaja extra a la hora de jugar, solo cambiarán las voces, por ejemplo, cuando choquemos a un zombie, el personaje gritará o insultará dependiendo de que tan fuerte sea el impacto, así que deberemos ser buenos conductores si no queremos oír los gritos, xdd, también como les mostraré a continuación, se podrá cambiar los diseños de la moto, por el que nosotros gustemos. U küçük, sonidos y comenzando a mostrar a continuación. Byrne, ¿no? En mi... Verde! Hermano, la estrella no bacia de esto! ¡Buenca irrespons shelter! ¡Buenca resource! ¡Mario, ermita! ¡T thế! ¡Suscríbete al canal! 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 Y como ven, esa es la máxima puntuación que he logrado hasta el momento, muy difícil por cierto, espero les haya gustado, de ser así me pueden apoyar con un pulgar arriba, ahora espero que intenten mejorar mi marca, nos vemos en próximos videos, saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!